En los pequeños detalles, muchas veces es donde está la diferencia de ver algo o no verlo. Vamos a ver una cosa a la que le dedicáis algo de tiempo algunas veces los fines de semana y que quizás sea la clave para saber dónde estamos y a dónde vamos. Algo bastante sencillo. Bueno, si Benjamin Franklin levantase la cabeza, se pegaría de bruces, ¿no? Porque él decía que aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Y eso es lo que llevan pasando un par de décadas, que poquito a poquito se ha ido cediendo ciertas libertades esenciales para adquirir una teórica pequeña seguridad que además es temporal. Entonces, quizás estamos yendo hasta un punto en el cual nos merecemos. En fin, comenzamos. Bueno, 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 pues ya estamos por aquí y tenemos aquí al señor Bitcoin. Y en principio, nosotros siempre vemos nuestra querida gráfica en cualquier exchange. Siempre la tenemos aquí lista. En este momento, por ejemplo, estamos en un punto bastante interesante. El cual, bueno, pues resistencia, ha sido un soporte, ha sido aquí una pequeña resistencia, aquí ha sido un soporte, ¿vale? Y ahora mismo está yendo a intentar atravesar esa zona como resistencia. Pero, oye, ¿por qué narices hemos rebotado en este punto? En 62.786 aquí en nuestro mercado. Si tampoco era un punto, oye, que no sé, que fuese importante, que fuese interesante, que dijera algo, vale, os lo puedo comprar. Pero, vamos a ver el esquema de diario. Pues claro, aquí tenemos que verlo todo. No vale solamente ver lo que me interesa, lo que quiero y lo que quizás veo siempre. Y bueno, tenemos un esquema en el cual tenemos un apoyo importante, un intento de ruptura, bajamos y ahora intentamos volver a romperlo. Pero, ¿por qué me voy a diario? Porque quiero que veáis el mismo gráfico en los futuros del CME de diario. Señoras y señores, en el culo tengo flores. Bueno, entonces, ¿qué tuvimos? Pues nuestra zona de mínimos, esta zona de cierre que en el caso de nuestro gráfico se traspasó, ¿vale? Una y dos veces. Y, evidentemente, vinimos otra vez a hacer mínimos. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Apoyarnos en lo que fue un soporte anterior, una resistencia posterior. Ahora se convierte en un soporte. Hemos venido, lo hemos testeado. Hoy lo hemos vuelto a testear. Esta mecha con esta vela es muy positiva. Mañana hay que confirmarlo. Lo ideal sería confirmar la ruptura por encima de los 66.6666. ¿Vale? Todos estos tierras que tenemos aquí, ¿vale? 66.675 me da. Yo lo he de esperar por hacer la gracia de tantos 6. Aunque ya tenemos 6, 6, 6, 3, 6, 6. Aquí está la diferencia donde radica muchas veces lo que tenemos que ver. Que no nos gusta, que ciertamente, pero la realidad es esa. La realidad es que ahora mismo Bitcoin está dependiendo mucho de los futuros del CME. Ya ha dependido desde hace muchos años. Y, por otra parte, de lo que hagan los señores que tenemos aquí, de nuestros queridos ETFs. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos cómo este cierre que hubo aquí se corresponde con la apertura que ha habido aquí. Ha hojado, incluso abierto con Gap y positivo, arriba. Esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno, coincide además con los futuros del CME en la zona de soporte. Y, además, si nos vamos al Total Market, ¿vale? También vemos que nos coincide en una zona de soporte del Total Market. Al final, esas tres pequeños detalles en conjunción con R6 rotos en diario, ¿vale? Bitcoin, igual lo que decíamos, ¿no? Puede ser que hagamos una figura de este tipo, 1 y 2, y luego volvamos a ir para arriba. De momento ya tenemos el 1, vamos a ver si vamos a por el 2. Y, posteriormente, podamos ir a la alza o cuando le dé la gana. Esto es una cuestión del mercado. No depende de un dibujo ni de una ruptura puntual. Vamos a ver que mañana confirmemos y estemos por encima del 50% RSI. Y que, de verdad, quiera cumplir ese plan. Pero, al final, tenemos que ver varias pequeñas cosas. Muchas veces son demasiadas, pero hay que acostumbrarse. Esto tiene que ser como respirar. Y mirar la gráfica del futuro del CME tiene que ser también como respirar. Tienes que hacerlo a diario. Es importante, de verdad. Igual que tenemos que ver a diario aquí estos señores. Hay un par de vídeos por ahí de cómo hacer estos índices. Este es un índice que, de momento, es igualitario. Es decir, de momento, es una media ponderada de todos los ETFs de Bitcoin dentro de este índice. Evidentemente, cuando haya pasado un tiempo, cuando hayan pasado un trimestre o dos trimestres, lo que haremos será, en vez de una media ponderada, una media por volumen. Ya lo tendremos bastante más claro. Podríamos hacer una media por volumen y ponderar a cada uno lo que consideremos más adecuado. Porque, por ejemplo, aquí tenemos al jefe. Vemos que prácticamente la gráfica es idéntica. No cambia. Ya cuando vamos pasando a otros, empieza a variar un poquito más. Sobre todo en cuanto a volumen. Más que en cuanto a movimientos. Ya vemos que ahí tienen mayores gaps en este caso. Pero, bueno, en realidad, lo perfeccionaremos por volumen. En principio, el post ha cerrado un poquito por encima de lo que es el cierre de mercado. Así que, bueno, tampoco ha estado nada mal. Respecto a la dominancia de Bitcoin, bueno, pues se ha quedado plana, plana, plana. O sea, no se ha meneado ni un poquitito, muy poquito a lo largo del día. A la espera. Y el dólar, bueno, pues se ha apoyado en la zona de soporte que se tiene que apoyar. ¿La perderá? ¿No la perderá? Vamos a ver qué... ¿Cómo sigue, no? En cuanto a las altcoins. Bueno, BNB. BNB. Desde ayer, creo que fue cuando lo oímos. Dije, vamos a por los máximos y es la pinta que tiene. Tiene muy, muy buena pinta. Él va haciendo su trabajo, iba a decir, de 3D chinos. Mejor dicho. Pero que lo va haciendo muy, muy bien. En la parte negativa tenemos a ATA, ViverAid, DBLEN, ZEF, KI, Melos y Neblio. Con un 4,79 o otra vez a la baja. Algorand. Y, bueno, Sauce. Tampoco es que sean muchas pérdidas las que hay. Vamos a ver en la parte positiva. Y en la parte positiva tenemos aquí a Matrix, Farm, ORN, Hike y PB, un 9,94. A por la resistencia... Es una resistencia relativa, ¿vale? Es una... A ver, más pensando en este máximo que hizo aquí en 4 horas. Con estos apoyos, toda esta zona de resistencia, ¿vale? O sea, en diario no dice mucho, dice mucho más en 4 horas. Pero es importante ver esta ruptura. En el momento que nos llama esta ruptura, en dos empujes, tiene que llegar al máximo anterior. Bien, tenemos también Sei, que lo está haciendo bastante bien. La recuperación que está teniendo no es mala. Después de haber caído en una zona de soporte, una zona muy buena de compra. Boson Proto con un 10% también. Maravilloso, fantástico. A por ese 0,80, que es el por el que tiene que ir próximamente. ANKR, un 8,61. También muy bien. A por esta resistencia que tiene que ser ya rota. LUM, FTM, TITA, 6,64. Dando buenas sensaciones, ¿vale? Lo importante, decíamos, esta línea de tendencia puntual, ¿vale? Que es un toque aquí. Siguiente toque, natural. Y, bueno, una especie de falsa ruptura. Vamos abajo. Es la que tenemos que romper. Una derrota. Bueno, pues vamos a por esos 2,60 y 2,75 que tenemos que romper con esa línea de tendencia. Que sería lo bueno para poder ir otra vez a la zona de 3,9. CFX, LPT y los presets. También dinero gratis ahí. Subiendo en 6,25. Las Lina, Spell, HDX, también un 5,15. Bastante, bastante bien. Muy bien. Para la que ha caído, están recuperando rápido. Eso es muy buena señal. SusiUSDT también. Aquí lo tenemos en una zona de soporte. En la cual, bueno, muchas veces pensamos, no, es que... Bueno, pensamos, no, es que no que suele pasar. Hemos caído y ahora estamos haciendo aquí un rebote de un gato muerto para volver a caer. Bueno, pues sí, puede ser, perfectamente, ¿vale? Dependerá de lo que haga Bitcoin y de cómo se siga desarrollando esta semana. A mi modo de ver, debíamos de entrar en Bullroom ya potente a partir de mediados de mayo, finales a más tardar. Pero, tal y como está el mercado, yo no me atrevería a decir que no podamos hacerlo pasado mañana, ¿vale? O sea, ojo. SNX, un 4,60 también. Muy bien. Igual en una zona de compra muy buena y muy clara. 6,4,14. Tenemos aquí Hot, Rose, Bonk, la meme coin. No, las meme coin son malas, tal. Bueno, pues, o sea, pues, sí. Pero existen. Existen, son una realidad y hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y si no, mirar Shiba. Una meme, mira dónde está. Mirar Doge, una super meme, mirar dónde está, ¿vale? Near Fed, también, por aquí. Y Rune, un 3,71. Bueno, pues, haciendo su trabajo, bien hecho. Vamos a terminar con Bitcoin, para no volvernos muy locos, porque tampoco hay mucho más que decir. Muy buena vela. Vamos a ver qué tal es la recuperación. ¿Qué tal se da el día de mañana, si rompemos en este caso, en esta gráfica? Creo que está bastante clara la línea de naranja apunteada que tengo ahí, en toda la parte superior de esta zona verde. Sería una muy buena noticia y, sobre todo, cerrar por encima de los 6.666, en el par caso de los futuros de CME, 666.900, más o menos, en el caso de nuestra gráfica. Sería un cierre excelente. ¿Por qué? Porque romperíamos este máximo anterior y, bueno, un poquito más para hacerlo otro mínimo y, bueno, intentar crecer, intentar cambiar el esquema. porque ahora mismo el esquema es que tenemos un máximo, un mínimo un máximo descendente y quizás podamos buscar un mínimo descendente entonces lo que buscamos, lo que queremos es que dentro de toda esta pauta plana que tenemos volvamos ahora hacia la parte superior y seamos capaces de atacar ese 71.600 para romper o intentar llegar al máximo anterior otra vez. Bien, dicho esto chicos, chicas, como es muy tarde tampoco me voy a enrollar más, tampoco me dice la pena porque tampoco hay mucho más que decir así que lo que digo siempre, eso sí invertir con mucha cautela, guardar liquide y que la paciencia os acompañe. Chao, chao